Muy buenas a todos, esto es, o sea, no es otro episodio de Last Stand Union City, es el juego pero hackeado, me encontre ahí buscando el juego, entonces me encontre esta pagina, porque hoy iba a ser un segundo Last Stand Union City, y me encontre con esto, Last Stand 2 New History, Yuiii, soy un survivor, regular y Sanchez de Zeta L Gamer y en Klaille, por que no se mail ok ok ni mas voy a poner light brown uy debe hacerlo como yo osea yo soy como tipo bronceado, mi piel eh esta disculpen otra vez disculpen lo que pasa es que he estado con gripe estos últimos dias y me he estado volviendo loco hello gareth bale ok Abraham Lincoln ok listo survivalist ok militar con artist paramedico pero la verdad siempre he querido ser un militar por que tengo experiencia con las armas y tambien quiero ser un paramedico por si me llego a por si me llego a saber como pero bueno voy a hacer algo voy a crear uno mismo listo next next kidney y yo voy a tener de todo unidad y todo lo special weapons special weapons nah strength lento ok listo last time no necesito y aqui comienza ok me he caido supuestamente este tendria que ser hackeado osea tendria todo ok oh mi dios segundo mano ahora me voy para aca ok procedemos y aqui creo que me encuentro la pistola si salir puedo cambiar el arma no puedo ah no si verdad tengo que darle aqui para poder ok mad kick shirts black shoes cash ok por ahorita tengo money nunca es mal momento para empezar a vestir a alguien bueno voy a ir a perfecto ando precious ok primero tengo esto y aqui estan las balas vamos al próximo uh 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 nadie nadie para uy ah 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 ok 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 no 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 ya 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 ay ay ok que voy a agarrar aqui se que me asusto con lo que sea pero es que hay veces que no lo puedo evitar porque en verdad soy muy pero muy muy miedoso entonces a seguir lo que quiero hola hay alguien en casa ok creo que no seria una mala idea pero que raro car bsap todo es para comer la verdad yo creo que este juego es el mismo que el no hackeado creo que solamente se llama asi mas no ok vamos hacia abajo ah ok por aqui ni nada ok ah ok 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 amigo tranquilo 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 amigo tranquilo no me mates no me mates ok gracias gracias por no matarme idiota no me miento no me miento no me miento no me miento un malo no me miento si aqui me indica que esto es mi casa segura oh gracias a dios ok ah bueno lo siento creo que creo que o sea en este momento no me acuerdo que significa just yo no se que mas movido en aquí se queda eres tu uno de los vecinos supongo que eso no importa ahora ahora te estas salvo aquí todo esto empezó hace unos días las personas como dije aquí just empezaron a matarse a comerse entre otras y se convirtieron en muertos vivientes él tiene unos segundos para componerse él solo ok aquí vamonos vamos a ver que tengo aquí ok ya entendí aquí puedo guardar cosas entonces no no quiero vamos a ver si un will no book hombre hombre salvaje ya no podemos ir adios mio adios mio adios mio adios mio adios mio por qué no no me acuerdo once ellos pararon por qué es esto por qué está pasando esto ellos alre alre no me acuerdo ahora creo ellos ahora su my kids niños que no importa ya va primero quiero ver el libro ese de wild man ok que debería estar aquí no sé dónde estará que me sirve wild man ok ahora no es esto que no me sirve de nada pero de todas maneras oh no sé que no es que no hay nada que revisar un efecto ok que no hay nada que tendré bueno la verdad es que si estaba un poco hackeado ya terminaron como que algunas cosas mejores por ejemplo tenemos corking en las armas antes todo esto estaba dañado y esto lo tenía que conseguir en otro carro y no me venían tantas balas como antes y no conseguía tanto dinero muere 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 ok me está diciendo que puedo ver el jugador en el set ok el nivel 2 1 point remaining vida estamina ok ok pero yo me quiero ya no busco eso no busco eso ok listo muere si estoy utilizando esto porque no quiero gastar tantas balas ve ve vale con esto que dejaron que dejaron no ahora salú también hoy opa hechado Pero ando como loco tirando por los hechos Ok, no queremos nada Vamos No, no, no voy a entrar en ninguna casa Ok, aquí Entonces aquí donde corro Y ok Estos tipo que tienen Ay Estos tipo que tienen Pero por qué no puedo hablar Uh, uh, son genios Uy, niña Adolescente Adolescente Ok, libro Cigarrillos Dientes Y Cosas ahí que no me marcan por el momento Como ya se me está acabando El tiempo La cinta Sí, porque esto es con cinta Ok, el tipo dice que no lo puede abrir Creo que lo dejaremos hasta aquí Por ahí Ok, suscribanse a mis redes sociales Abajo en el link de la descripción Y listo Solamente es eso Así que bueno Bye Que lo disfruten el video Ok, chao